El momento más oscuro de la noche Es poco antes del amanecer Es entonces cuando rompe la mañana Y un nuevo día comienza a nacer Una inmensa oscuridad hay en la iglesia Donde la apostasía se dejó caer Es el momento cuando Dios levanta a un pueblo Con todas sus virtudes y su poder Un nuevo amanecer vendrá Habrá una boda especial Donde Cristo y su novia se unirán Señor yo quiero estar allí Para decirte que sí Y atendida contigo irá vivir Quienes están que se muestra como el alba Hermosa como la luna Esclarecida como el sol Es la novia que va emergiendo como un lirio Desde el fango de este mundo Donde reina confusión Ella va al encuentro de su amado Su traje es de lino fino De la palabra se vistió A esta boda Solo irán los redimidos Los que fueron comprados Por la sangre del Señor Un nuevo amanecer vendrá Habrá una boda especial Donde Cristo y su novia se unirán Señor yo quiero estar allí Para decirte que sí Y eternidad contigo irá vivir Música Música Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial Donde Cristo y su novia se unirán Señor yo voy a estar allí, para decirte que sí Y eternidad contigo irá vivir Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial Donde Cristo y su novia se unirán Señor yo voy a estar allí, para decirte que sí Y eternidad contigo irá vivir Irá vivir ¡Gracias!